Buenas tardes Traders, les habla Esteban de MD Trading en Español. Hoy lo que quería hacer es explicarles un poquito cómo es que uso yo la cinta, la famosa footprint, la cual nos marca las órdenes que se comercializaron en el mercado a un determinado tiempo. Nosotros en este caso lo que tenemos acá es un chart de un minuto como pueden ver en el gráfico de petróleo, el contrato del convencimiento de junio de 2015. Este tipo de charts de footprint se puede usar en distintos marcos de tiempo, lo que ustedes consideren más apropiado. Yo lo que uso es minuto o rango para poder filtrar un poquito las operaciones que voy a hacer en mis gráficos. Como pueden ver yo aquí tengo un gráfico del crudo, es un gráfico de rango, que lo que me muestra es las velas de 4 de rango. Esto en combinación con la cinta, con la lectura de cinta que ven a la derecha, es una muy buena herramienta, les diría que muy poderosa para el momento de poder filtrar y tener un mayor éxito en nuestras operaciones. Yo lo que ahora me voy a concentrar es un poquito en explicarles bien qué es la cinta, de qué se trata y cómo es que se forma. Como pueden ver estas son velas de un minuto. Las velas verdes son velas que fueron alcistas y las velas rojas son velas que fueron bajistas, ¿verdad? Lo que nos indica es en cada vela de un minuto, cada vela que comercializó el mercado, nos muestra qué contratos tanto de venta como de compra fueron realizados en el mercado. Por ejemplo, esta vela que se formó a las 11 y 11 de la mañana del día viernes, nos indica que hubo un volumen total aquí abajo de 522 contratos operados. Y esto lo podemos ver, lo bueno que tiene operar el mercado de futuros es que podemos acceder directamente a las operaciones que fueron realizadas en la bolsa de valores de Estados Unidos. Cosa que no sucede en Forex, por ejemplo. Nosotros en Forex no podemos ver exactamente quién compró, quién vendió, cuánto lo hicieron, cómo lo hicieron. Lo bueno que tiene la cinta o la famosa footprint o ladder, como se la conoce también, nos permite ver dentro de una misma vela qué se comercializó. Por ejemplo, en este caso tenemos 522 contratos de los cuales tenemos bien distribuidos, cuáles fueron de venta y cuántos fueron en cada precio. Como ven, por ejemplo, aquí tenemos 112 contratos de venta al precio 59 con 91 dólares. Acá tenemos 73, 17 y lo mismo del lado de la derecha que son las de compra, las operaciones de compra. Todo esto, si lo sumamos, da 522. También nos indica el indicador que usamos, nos indica acá abajo el delta. El delta es simplemente la diferencia entre todos los contratos de compra menos todos los contratos de venta. En este caso, el delta es de menos 194, lo que nos indica que hay una muy buena preponderancia de vendedores en esta vela puntual. Otra cosa a destacar es que nosotros utilizamos un indicador especial que fue programado por un amigo mío. Es un programador muy conocido, se llama Gomi. Es un indicador, es un programador francés que hace muchos años que se dedica a programar distintos tipos de indicadores para Ninja Trader y él programó esta versión a pedido de varios de sus conocidos y amigos, en la cual nosotros en MD Trading tenemos la distribución. Es un indicador que vale 100 dólares nada más y que es una licencia de por vida. Y lo bueno que tiene, a diferencia de los gratuitos, es que nos permite ver algunas cositas que le voy a detallar medio rápido para que vean cuál es la ventaja. Por ejemplo, como ven lo que tenemos acá en las velas se resaltan números que los muestran de distinto color. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos resaltados en rojo, por ejemplo, lo que lo que a mí me gusta llamar como vendedores agresivos y en verde los compradores agresivos. ¿Qué es esto? Bueno, hace hace algunos años una persona en la empresa Market Delta, que es una empresa muy conocida en Estados Unidos de training, se le ocurrió hacer un análisis comparativa de los compradores versus los vendedores. Pero ¿qué pasa? Hay hay un error cuando uno decide compararlos a nivel horizontal y es que cuando en el mercado se ejecutan las órdenes, uno nunca le vende al que está al mismo precio, al mismo precio que uno. Siempre uno vende más barato o compra más caro porque es como funciona el mercado. Entonces el análisis hay que hacerlo diagonal. Es un análisis que debe de hacerse diagonal y lo bueno que tuvo este es lo bueno que tuvo esta persona es que se le ocurrió. Bueno, ¿qué pasa si comparamos los compradores con los vendedores, pero a nivel diagonal? Y simplemente lo que él dice es que si nosotros tenemos una proporción de 2 a 1 o más, entre comprador o vendedor y viceversa, estableceríamos un nivel agresivo de compra o venta. Por ejemplo, como verán, aquí tenemos 21. 21 siempre se compara a nivel diagonal con el que está abajo. 21 es dos veces o más, en este caso tres veces más grande que 7, por lo tanto aparece en verde. Por lo tanto acá tenemos compradores agresivos. En este caso tenemos que 28 es dos veces o más grande que 14. Es el doble exactamente, por lo tanto aparece en rojo. Como verán acá tenemos 15. 15 no llega a ser dos veces más grande que 11, por lo tanto es normal, en blanco. Y así sucesivamente tenemos siempre lo que aparece en rojo, los agresivos en rojo, o sea, vendedores agresivos es porque son dos veces o más grandes que su, digamos, que su correlativo diagonal. Por ejemplo, seguimos viendo, los que aparecen en azul es simplemente que son débiles, es decir, que tienen un agresivo del otro lado. Por ejemplo, este 30 es dos veces más grande que 15, por lo tanto 15 aparece en azul. En este caso ninguno le gana al otro y por eso los dos aparecen en blanco. ¿Verdad? Pero simplemente lo que yo más miro es el color, si son rojo o verde, para poder distinguir si hay compradores o vendedores agresivos dentro de esta vela puntual. Entonces, bueno, eso es algo bueno que tiene el indicador a diferencia del gratuito y es que nos permite diferenciar bien dentro de una misma vela compradores agresivos de vendedores agresivos a nivel diagonal, que es como debe hacerte. Esto es un secreto que les paso, es un tip que mucha gente no lo sabe y la mayoría se ponen a mirar a nivel horizontal, comparan el 102 con el 52, el 93 con el 31 y no tienen ni idea que no se hace de esa manera. La comparativa debe hacerse a nivel diagonal porque es como el mercado función. Bueno, ese es el primer elemento bueno que tiene este indicador. Otro elemento bueno que tiene es que ya en el mismo panel nos muestra el delta, nos muestra una comparativa porcentual de vendedores y compradores. Por ejemplo, en esta vela tenemos un 36% de vendedores y un 64% de... perdón, un 36% de compradores y un 64% de vendedores. La B significa Buy o Buyers y la S significa Sell o Sellers. En este caso podemos ver también que el delta, obviamente si es un delta negativo, debemos de tener sí o sí un porcentaje mayor a 50% en vendedores. Al contrario de que pasa en esta vela que tenemos 108 de delta y los compradores representan un 65% mientras que los vendedores un 34%. Por lo tanto hay una mayor preponderancia de compradores. Entonces, bueno, esas cositas que nos muestra este indicador, en comparativa a los gratuitos que hay, es que nos permiten definir mejor, filtrar mucho más la cinta, la lectura de órdenes para obtener un mejor resultado al final del día. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer ahora es explicarles a nivel personal cómo es que utilizo yo la cinta. Lo que voy a hacer es este mismo chart que tenemos, lo voy a minimizar un poquito así y lo voy a dejar, como verán, yo lo que tengo puesto acá arriba en Ninja Trader es el mundito este que significa el Global Crosshair. Lo que nos hace es, cuando yo tengo el mouse aquí, lo que hace es el tiempo real me lo traslada. Yo estoy moviendo el gráfico de la izquierda ahora. Estoy moviendo el mouse en el gráfico de la izquierda. Y lo que hace es, me posiciona el mouse en el gráfico de la derecha exactamente en el mismo tiempo que le corresponde lo que había ahí. Por lo tanto, si queremos hacer algún análisis de mercado de lo que ya pasó en el día anterior, es mucho más sencillo que andar fijándose la hora y ver qué hora le corresponde al otro chart, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, es agarrar alguno de los tres que hicimos el día viernes y ver cómo se veían en la cinta, si les parece. Vamos aquí, vamos al viernes. El viernes fue un día bastante, que arrancó muy a la baja y luego se dio vuelta y empezó a subir. También teníamos efecto de la noticia el día miércoles que estaba haciendo efecto todavía en el mercado. Bueno, como verán, acá tenemos, acá yo tomé un loan. Esto fue una compra que hicimos acá. Y yo les quiero mostrar, para que ustedes vean qué importante que es la cinta, la lectura de órdenes. Cómo hay mucha gente que solamente opera con este chart, con un chart de precio y se olvidan por completo de qué hay por detrás de cada vela. Nos estamos poniendo una información que para mi gusto es importantísima. Para mí es como ir a comprar la leche al almacén y no saber qué fecha de nacimiento tiene. Es lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, en este chart, mostrarles un poquito cómo la uso yo. Como verán, yo entré long acá en esta vela. Yo me posicioné long cuando esta vela verde cerró. Esperé a que cerrara el cinta. Y me posicioné long un tick por arriba, en esta rayita rosada. Me posicioné long en 58.74. Y yo les quiero mostrar. Si se fijan a la derecha, automáticamente ya el cursor se posiciona. Como verán, tenemos en la vela de entrada, miren todos los compradores agresivos que había. Habían 29 más 20 más 13 más 16 compradores agresivos, que son mucho más fuertes que los vendedores agresivos que hay, este 14 y 40. A eso hay que sumarle que la vela, además de ser una vela alcista, también tiene un delta positivo. ¿Qué quiere decir? Que en esta vela alcista hubieron más compradores que vendedores. Ahora, a mí me pasa mucho que todos los días hablo con gente y me dicen, pero Esteban, si vos tenés una vela que fue alcista, es obvio que fue porque hubieron más compradores que vendedores. Y eso, automáticamente, cuando alguien me dice eso, me doy cuenta que la experiencia que tiene en el mercado es prácticamente nula, o al menos con este tipo de indicadores. El mercado, muchas veces, no le interesa si hay compradores o vendedores, porque el mercado no se maneja solamente por la ley de oferta y demanda. Una de las cosas que más mueve el mercado es el pánico y el miedo. ¿Qué significa pánico y miedo? Significa órdenes de entrada a mercado rápidas y fugaces que representan que hay realmente un interés en cambiar el precio del mercado. Y muchas veces tenemos velas alcistas que están correlacionadas con, por ejemplo, tenemos una vela verde que perfectamente puede tener un delta opuesto, un delta negativo. Eso lo vemos todos los días en el mercado. Todos los días lo veo que sucede, por ejemplo, acá tenemos esta vela verde con un delta de menos 9 y fue una vela alcista. ¿Verdad? Entonces, es algo importante que tengan en cuenta que por eso es que miramos los compradores agresivos en comparación con los vendedores agresivos. No solamente el delta que hubo en una vela. Porque muchas veces el mercado realmente no le interesa quiénes ganaron la batalla entre los compradores y vendedores, sino más bien qué fue lo que hizo. Muchas veces hay muchísimos compradores agresivos en comparación a vendedores agresivos y el mercado los absorbe, trasladándose en un precio opuesto al que pensábamos que iba a ir. Entonces, bueno, lo que le quería mostrar es básicamente cómo lo utilizo yo. Lo que me fijo es que en la vela que voy a entrar, ¿verdad? Tener una buena comparativa de compradores a nivel de vendedores. Por ejemplo, acá este fue otro que entramos long. Yo lo que hice en esta entrada fue esperar un poquito porque tenía esta vela roja. Yo entré al final de la vela verde. Pero si se fijan acá, esto corresponde a la vela en el gráfico de la derecha, esa vela grandota que hay ahí, que tiene todos esos compradores agresivos con un delta positivo de 216, nos indica esta zona de entrada que fue donde yo entré. Yo no esperé a que la vela se completara porque ya sería demasiado tarde. Pero yo luego de haber visto que tenía este 11 y este 17, además de que el setup ya de por sí era un setup para ingresar long, porque yo utilizo rebotes en EMA, por ejemplo, en medias móviles, es un rebote en media móvil para ingresar. En este caso también fue el quiebre del low, el precio más bajo que había llegado o el día anterior, el precio. Estábamos quebrando esa zona, entonces yo aposté acá a ingresar long, pero siempre mirando qué tengo en la cinta. Otra cosa importante es que no hay que dejar de mirar el delta, porque no solo los compradores agresivos y los vendedores agresivos alcanzan. En mi caso particular yo busco que ambos estén a mi favor. ¿Cuál es el problema de esto? Que de repente de 10 operaciones que tenemos en el día, solamente en 5 se da esa condición. Entonces terminamos tomando solo 5 operaciones y al final del día terminamos ganando menos dinero porque tomamos menos operaciones. Y yo a eso respondo que sí, que es cierto. Disculpen. Si bien eso es cierto, pero lo importante en este juego no es cuántas operaciones tomamos, sino qué tan acertadas son las que tomamos. Yo prefiero tomar 5 buenas operaciones que 10 operaciones con 5 buenas y 5 que sean malas o que sean mediocres. Porque este es un negocio en el cual también tenemos que pagar comisión por cada operación que realizamos. Entonces prefiero optimizar la cantidad de operaciones y que sean lo mejor posible. Pero bueno, eso es un poco todo cómo se utiliza la cinta. No es muy difícil y cuando uno ve este gráfico así, a mí me pasaba los primeros días, me volvía loco porque yo decía, ¿por qué tantos números? ¿por qué tantas cosas? Y esto es re difícil, yo nunca lo voy a poder aprender. Yo no soy un matemático, ni soy una persona con un grado de ingeniero, ni nada por el estilo. Y yo les digo que no es necesario nada de eso, que los bloqueos generalmente cuando uno quiere aprender algo están en la mente, uno automáticamente se bloquea mentalmente y dice, ah, eso no es para mí, eso es muy difícil. Y la verdad es que cuando uno se pone a ver las cosas y pone a prestar atención y a escuchar a personas que están en esto hace muchos años y demás, se da cuenta de que está todo en la mente, de que en realidad no es difícil como uno se lo cree en principio, ¿verdad? O sea, básicamente, les repito, se trata de mirar un poquito los compradores agresivos en combinación con los vendedores agresivos y utilizarlos a nuestro beneficio, ¿verdad? Hay algunos indicadores gratuitos que andan en la vuelta. Yo no los recomiendo porque no tienen esto, esta comparativa de poner así los agresivos, los compradores agresivos y los vendedores agresivos no tienen esa comparativa a nivel diagonal, que es lo que les expliqué hoy muchos. Ustedes van a ver si se fijan, si buscan en foros, buscan este tipo de indicador, ustedes van a ver que los números también se resaltan. Pero los cálculos no los hacen a nivel diagonal, y ese es un problema, porque eso lleva toda una programación por detrás que implica poder hacer ese cálculo diagonal, ¿verdad? Entonces, yo lo que les recomiendo es al que puede acceder a algún tipo de indicador así, que acceda y si no, que se comuniquen conmigo, que yo les puedo facilitar este indicador, que la verdad que es bastante sencillo de aplicar, es muy rápido, funciona bien, no tiene ningún tipo de delay, ni lag, ni tranca la PC, ni nada por el estilo. Bueno, eso es un poquito de lo que les quería enseñar hoy. No se tranquen cuando vean algo así, porque la verdad que no es difícil de aprender. Y otra cosa que es fundamental es que de repente, para mi sistema, el análisis que yo hago, de la vela puntual, es el que yo encontré bueno, porque a mí esto nadie me lo enseñó. La verdad es que yo agarré un día y me puse a ver mis operaciones cuando yo no utilizaba esto. Cuando yo no utilizaba esto, yo operaba sin esto, común y corriente. Pero un día lo que hice fue ponerme a investigar dentro de las operaciones que yo hacía, tratar de encontrar patrones en las velas en las cuales yo estaba entrando. Y empecé a detectar que las operaciones que perdían, por lo general eran operaciones donde no tenía una buena cantidad de compradores o vendedores agresivos a mi favor, y cuando en delta tampoco estaba a mi favor. Entonces, eso para mí fue como dar la luz al final del túnel, porque me indicó qué era lo que yo tenía que ver. Vuelvo a repetir, esto funciona para el sistema que yo utilizo. Para el sistema que cada uno de ustedes utiliza en sus operaciones, de repente algunos entran en breakouts, otros operan rebotes a líneas de tendencia, otros operan Fibonacci, otros operan lo que se les ocurra operar, para todos sirve la cinta. Lo que ustedes tienen que hacer es ver las operaciones que hacen en el día, ponerse el logo al crosshair y hacer un repaso una por una y ver qué detectan a la cinta. A ver qué encuentran, qué detalle encuentran que les puede servir. Quizá muchos de ustedes esperaban que yo les diera una formulita mágica de que, no, si voy a entrar, si en delta me da más de 40 o menos de 40, entonces entro a la operación. No, no es así. Este es un trabajo que nadie les va a dar nada en bandeja. Todos esos videos que hay en YouTube, de que les enseñan cosas que hagan esto y A más B es igual C, eso no funciona. ¿Por qué? Porque si todo el mundo usara lo mismo, si todo el mundo mira ese idea y se pone a usar todo el mundo la formulita A más B igual C, entonces, ¿quién sería el que perdería dinero? Alguien tiene que perder para que otra persona gane, porque este es un juego de suma cero. Nosotros perdemos, alguien gana, nosotros ganamos, alguien pierde. Entonces, cada uno tiene que hacer su análisis, su sistema, su optimización, su depuración para poder obtener algo que le funciona a esa persona puntualmente y utilizarlo. Utilizarlo para tener una ventaja contra el resto de los participantes del mercado, ¿verdad? Entonces, bueno, espero haberles aportado un poquito de mi granito de arena en cuanto yo utilizo este indicador, que si bien parece ser difícil, no es para nada difícil. Bueno, cualquier duda que tengan, que pueden comunicar conmigo a info.mbdtraining.com y cualquier duda, cualquier cosa, mismo si quieren conseguir el indicador, se comunican por ahí y vemos a ver de cómo lo podemos conseguir. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Hasta luego.